Hola, ¿qué tal? Estamos en el dictamen online con la terapeuta Isabel Martínez Loya, que en esta ocasión nos va a presentar un producto para poder lidiar con esas adicciones emocionales que a veces perturban un poco al ser humano. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, yo lo que quiero es decirles a todos que nos hagamos conscientes de lo que sucede dentro de nosotros. Nuestros estados de ánimo repetitivos y no deseados, porque estos son los que nos causan la enfermedad. Si nosotros nos hacemos conscientes de estos estados que no queremos, entonces ellos nos van a ayudar a no enfermar. Entonces podemos evitar enfermedades si nos hacemos conscientes del estado de ánimo que tenemos las personas. Y que conozcamos que nuestros sentimientos repetitivos se convierten en adicciones. ¿Por qué en adicciones? Les voy a explicar. Cada vez que yo tengo un sentimiento que no deseo, como por ejemplo la ira, cada vez que yo me enojo, esa ira se convierte en un químico para mi cuerpo. Y entonces la repetición de ese químico a mi cuerpo hace que mi cuerpo se acostumbre a él. Entonces, cuando yo tengo un día tranquilo y no he tenido nada de que enojarme, el cuerpo necesita ese químico. ¿Y cómo es como lo pide? Por medio de una señal eléctrica, el cuerpo le pide al cerebro que produzca ese químico. Y sin yo estar consciente, ese toque eléctrico llega a mi cerebro, mi cerebro busca un pensamiento o que haga que yo ponga atención en algo para que yo me enoje. Entonces, ustedes lo van a reconocer. Han visto a personas que de repente hacen un escándalo o un gran enojo de una tontería. ¿Por qué es eso? Porque la persona tiene que creer que es terrible eso que está pasando para enojarse. Porque lo que necesita es generar el enojo para producirle al cuerpo lo que está necesitando. Y lo mismo sucede con la angustia, con la ansiedad, con la preocupación, con los celos, con la necesidad de proteger y vigilar a nuestros hijos, el desear lo que tienen los demás. Por ejemplo, ay, ¿por qué mi hijo no juega tan bonito fútbol como el hijo de fulanita? Ay, ¿por qué mi marido no es tan cariñoso como el marido de fulanita? ¿Cuál saldría la envidia? Ay, estamos generando constantemente deseos y es por adicción. No porque realmente lo deseemos ni lo necesitamos. Es por costumbre, por una adicción a generar el deseo. ¿Usted inventó un producto para tratar de lidiar? No inventé, lo puse de manera muy fácil. Está basado en las flores de Bach. Las flores de Bach existen desde hace 100 años. La Organización Mundial de la Salud en 1976 las aprobó como un método útil. Apenas me dijeron que en España las aseguradoras ya están pasándolo como gastos médicos, la terapia de flores de Bach. Entonces yo no lo inventé, lo único que hice fue ponerlo de manera fácil en base a mi experiencia como terapeuta de las flores de Bach para que las personas tengan acceso sencillo. Por eso es que pensé en desarrollar este producto porque pienso que nos va a hacer mucho bien tanto en la forma como nos relacionamos a la comunidad en general y sobre todo a nuestro cuerpo porque es un método preventivo de enfermedades. Aparte es un producto nuevo creado en Veracruz. Es un producto veracruzano 100%. Aquí me formé como terapeuta. Agradezco a todas las personas que me han tenido confianza y que han estado conmigo y que me han enseñado porque gracias a mi experiencia es que pude desarrollar este producto que yo creo que está por lo menos al 85% de las personas le va a pegar en el blanco. Muchas gracias. A ti Olivia, te agradezco mucho. Bueno pues terminamos esta charla con... Isabel. Terminamos esta charla con Isabel y nos vemos en la próxima emisión del Dictamen en línea.